Ahorita nos vamos al centro occidente del país. Vamos a conocer información de comunidad. Y es el Lirio Pérez quien nos la trae desde Lara. Amanecemos en el estado Lara desde el municipio Palavecino. 109 familias sin vivienda se instalaron con carpas y enseres en un terreno contiguo al conjunto residencial Las Guacamayas con la intención de que el gobierno nacional les dé soluciones habitacionales. El área de 8000 metros cuadrados, desocupada desde hace 30 años, pertenece a un particular que dijo estar dispuesto a construir en convenio con la Gran Misión Vivienda Venezuela. El alcalde de Palavecino, Richard Coroba, dijo que no permitirá invasiones. Así que si el Ministerio Público emite una orden, los ocupantes deberían desalojar si es necesario con la actuación de cuerpos de seguridad.